¡Hombre, y vuelve el aguacate! Ya te imaginas un poco de qué va, ¿no? Tenemos varios alimentos. Tenemos aceite de oliva virgen extra, tenemos una chocolatina industrial, señor aguacate, pipas de calabaza, yogur entero, mortadela, cacao, chocolate, huevo y queso curado. Quiero que me hagas dos equipos. Real y Atleti, grasa buena, grasa mala o no tan buena. Algunas te tienes que saber ya. Si es que mínimamente me escuchas. Joder. Se quedan contigo. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Seguro? Sí. Aquí pone buena, ¿no? Bueno, cambia el cartel. Cambia el cartel. Me estás liando una con el chiringuito. Uy. Vale. Primero, ¿cuál sería el criterio para poder clasificar una grasa como buena o como mala? En las grasas buenas tenemos una evidencia... ¿Te digo el mío? Dime, dime, dime. Sin manipular. Manipulado. Tú, el aceite de oliva te sale del árbol, ¿no? Pero no está manipulado. O sea, dices, voy a bajar una botella de aceite de oliva del olivo. Está exprimido. No han hecho nada más. Bueno. El chocolate... Yo me entiendo. Sí, ya no, sí. Digamos que el criterio que podríamos utilizar para determinar si una grasa es buena serían grasas insaturadas. Normalmente, normalmente, no siempre, suelen ser de origen vegetal. ¿Vale? Y estarían presentes, efectivamente, en los frutos secos, en el aceite de oliva virgen extra, en el aguacate. El huevo tendría grasas saturadas, lo mismo que el yogur, lo mismo que el queso. ¿Vale? Estas grasas, sobre todo las de los productos lácteos, a pesar de ser grasas saturadas, que antes... ¿Grasa saturada qué te suena? ¿Qué te satura? A saturación de arteria, ¿no? Se les ha puesto siempre el sanbenito, lo mismo que al colesterol del huevo, que estaban asociadas al riesgo cardiovascular. Pues eso no es ahí. Pues sí, es ya así. Es bueno. No tanto, a ver, falta tiempo de investigación, pero estarían un poco aquí. Parece ser que, más importante, sobre todo, si es grasa saturada o no grasa saturada, hay que valorar el alimento en conjunto. No es lo mismo tomarte un yogur, que simplemente es una leche fermentada, que, por ejemplo, tomarte la grasa a través de la mortadela. Porque al final lo que estamos comiendo es alimento. Quedarnos solo con una característica a veces no es justo y a veces no se correlaciona con lo que pasa en la realidad. Entonces, para que te aclares, si vas a consumir grasa saturada, quédate, que puedes comer con cierta moderación, pero puedes comer con seguridad. Lácteos enteros. Yogur, queso. ¿Puedo comer? Sí. No te puedes embadurnar ni empapuzar, que nos conocemos, Ander González, pero podrías tomar. Y deberías basar, uepa, deberías basar más tu alimentación en grasas insaturadas, ¿vale? Como la del aceite de oliva vergen extra, el aguacate. ¿Y me embrillo? Me embrillo no tiene grasa. Me embrillo tú. No, con el queso digo. Me embrillo tú. Me embrillo tú.